Va a decir que mi novena sinfonía, letra no tenía Eso no se vale, ya despidió las instrumentales Lo que fácil, letra, fácil sale Y tú no eres como estos animales Negro no vale Se nota que eso no vale Cuando hace música para TikTok Yo hago himnos nacionales Es que Poppy es demasiado completo Por temas así es que valoramos tanto a Poppy Y a gente distinta No, interés Pupi vs. Horus Una batalla del under colombiano Para todos los que no sean colombianos ¿Cómo se dio? ¿Cómo se dio esta batalla? ¿Qué era esta batalla? ¿Esto fue la clasificatoria a? A la nacional, el último cupo para la nacional de Colombia Entonces se fueron a presentar A una de plazas que se llamaba Cuatro Barras Que era como patrocinada por el gol Entonces pasaban directamente a la final nacional Llegaron a la final El Pupi que ya todos conocemos Y nada más ni nada menos que Horus Entonces el que ganara esta Se pasaba después a una clasificatoria en Bogotá Con cuatro Con cuatro Con cuatro Que dentro de esos cuatro estaba Ken Single Que lo vimos por aquí hace poquito Entonces Cuatro Sí Sí, era otra clasificatoria en Bogotá O sea, Pupi después Los últimos cuatro Y de los últimos cuatro Salía el que pasaba la final Eso es Entonces Les queremos Ahí se fue directo Esto era directo Para regular Ahí se fue directo Claro ¿Por qué no? ¡Postemos! O sea, postemos No, apuense ¿Y Vene Pupi con quién ganó entonces en Bogotá? Pero ya hiciste spoiler Ya les dijiste A los que no han visto la batalla Que qué Por Dios Muy agradeceros en la clase A Alejandro y a Paula Entonces Les va a hacer un claseo como en los X-Men Eso Entonces Les queremos mostrar esta batalla Para ver ustedes qué opinan de esto Y para darle también relevancia Que me parece que amerita darle la relevancia Que se merece Se fue Esto lo vimos en vivo muchachos Lo vimos en vivo Fíjense pues Todo el mundo con una mano Mano arriba Y tres Yo soy decente Rapeo Y creo Que es suficiente Ey yu homie La gente no miente Esto es la voz Colombia Y yo estoy presente Y acá no va a haber un factor X Ni aunque lo intente Porque soy demente Con lo que yo digo Lo contrario Porque yo la saco del estadio Mi herramienta Mi objeto Bien, vive ¿Quién es esta que está por acá? Ay Dios Voy a hacerse el zoom Esta que está por acá Es esta Hola Ahí vamos a estar No Que caja Lo contrario Porque yo la saco del estadio Mi herramienta Mi objeto Está del estadio Son las cuerdas vocales Y las saco Si es necesario Voy a sacar Las cuerdas vocales Recuerdas a efecto Con Nash vocales Ey yu homie Solo vale Y es lo que digo En la convocatoria Mi objeto es impalpable Mi alma Mi historia Cuando entro Me siento Paco Gento Rompiendo al Barça Negro se nota que a ti No te alcanza Tu rima no es tanta Perganta La voz no es un concurso De talentos Es un problema De palancas Se nota que te falta En este track Negro se ve que tú Tienes poca habilidad Y un objeto De objeto tengo que hablar Repetiste el tema Porque el objeto Es mi rival Entonces siento Que yo te parto En este evento Sabiendo que yo te imparto Conocimiento Yo no tengo que ir A un concurso de talentos Porque yo mismo me pruebo Porque yo sé lo que tengo Porque yo sé lo que tengo Pero ya no tienes paz Tú eres el manda menos Más o menos Manda más Porque yo voy a rar Es un concurso de talentos Y tu talento Es copiar el talento De los demás Y te lo digo en la cara Porque yo sé que tan solo Tengo mi tic Es un concurso Es un discurso aquí No es un concurso Es un concurso Porque le doy al tic Ahí Ahí Hacia adelante Que te pega Entonces Solo digo presupuesto El talento No tiene una nota Un enfrentamiento Esto es quien lo hace mejor Y para eso No existe impuesto Cambio Si te pones estos torpes Se nota que te rompe El mejor raperito Que te piso en esta compe ¿Quieres saber Cuál es mi fucking talento torpe? Hacer que tu talentico Se veía mediocre Te ayúdame Yo tengo habilidad Entonces se nota Que este man No tiene área Ni rimas necesarias Sabes que tú tienes Que concursar Y no basta Concursar la primaria Yo te pongo Y nota negro Tú un 4x4 No la canta Yo te piso Te pongo bajo el zapato Ey Esto es la vida Manini No compites contra Dios Compites contra mí Yeeeee No te da la bola Se me rapea mucho Rapea mucho Una actitud muy cabida Tienes poquitos Tienes poquitos deseos No pidas estupideces Que se nota Que tu mente caece Y no parece Deseos es el lugar Donde esta copia acontece Si tuvieras tres deseos Ganaría esto tres veces Manito Se nota que este cuarto Freed Este man No está cracklo Tengo más años El mejor freestyler Del hip hop contemporáneo Yo no tengo tres deseos Tengo un genio En el cráneo Solo tengo una ráfaga Y dos premios Ando con mi cámara Y con mi genio Una bala Disparará Tu criterio Se está para tu lámpara Porque yo soy un genio Y es lo que canto Con lo que yo digo Y por eso sé Que se decidió Mi primero sueño Era ganar en Cartagena Mi segundo en Medellín Y mi tercero en Bogotá Pero por lo visto El segundo ya se cumplió El segundo no se cumplió Necro tendrá la frustración Y después de estar esto Desea no tener depresión Tú deseas ser Un puto genio Maricón Y yo no pido eso Porque el genio Desea ser yo Yo no tengo tres deseos Yo tengo el triple seis Tres deseos Eso se limita Tres deseos No te creo Yo rapeo Y tú lo necesitas Eso es la fuente No sirven escritas No son tres deseos Porque son muchos Ya que tengo monedas infinitas Porque hago turnos En Transmilenio Por lo cual Mi gran futuro Aseguro que es este premio Son tres deseos Eso está mi más Y lo que ve suerte Yo veo una oportunidad Uno tiene suerte La suerte Te mata Hay gente pasando hambre En la Guajira Y en Caracas Negro buscando Cómo dejar de comer Con ratas Solo un idiota Pediría algo Tan banal Como la plata ¡Sí, señores, va! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Eh, eh, eh! ¡Vamos! 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 ¡Oh! ¡Esto es decirme Paco! ¡Deseo en el compás! ¡El mejor la perdi acá! ¡Desde la sucursal! ¡Yo no deseo blanda! Pues como bien se va Negro yo ya sí con magia Pues lo hago realidad ¡Yo tengo tres deseos Y eso no es lo mismo! El primer deseo es un tres cuartos Un cuatro cuartos Porque domino los ritmos Manito Somos distintos Mi deseo es que tapes Tu cara de capitalista Con facha de comunismo ¡Última! ¡Oh! ¡Duro! ¡Duro! Esa respuestota de Pupi Fue brutal Y eso en vivo muchachos Aquí estamos dándonos cuenta La diferencia que es ver Una batalla en vivo ¡Un buen video! ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Dame el bebé que yo le pego ahorita Solamente como quieras Esperas, esperas, esperas Desesperas a volverlo a la primera ¡Ey! ¡Mira como sigas en la TK ¡Tapé que fácilmente en el tempo ya lo quisiera! ¡Imagínate! Las oportunidades de mi carrera Que estoy en la final Y es de los filtros Los filtros estaba por fuera ¡Vamos fuera manito! ¡No eres mejor que el mejor rapero De ese ALI P-U-P-P-I El mejor rapero que piso Medellín ¡Entonces sprint! Chimba tu tuco de flow Chimba tu tupo de skill Y sabes que no es lo chimba de tu truco Que me aceptas que lo copiaste a mí ¡Ay! ¡Voy! ¡No me lo copio a ti porque yo no copio a nadie manito! Soy un real MC ¡Digo ese adelante con todo lo que decí! Yo ya me exhibí, yo no escribí porque yo soy exhibir ¡Poco tiempo que yo tengo recibí! Me dijeron que yo no puedo tan solo quiero decidir Este negro no es tan rapero menos estadounidense Porque yo soy un furense que si la sabe fluir ¡Aaah! ¡No me lo digo de ese level pero sabes que la gente no importa y interfiere! ¡Yo quiero que grite, que grite, que grite mi gente! ¡Soy! ¡Preparar la batalla! ¡Preparamos la batalla! ¡Sí! ¡Preparamos la batalla! Entonces mi nega se ve que mi rima te duele ¿Por qué rapearás si tú quieres mi nega? ¿Quiere tener este flow? Se nota que no puede negro te duele Él tiene mucho doble tempo y papel En mi negro pero es que la lengua se enreda En cambio yo lo que tengo en el cráneo nunca se muere En el cráneo nunca se muere Solo pasas en el tiempo tú Lo prefieres con el hook que se muere Con el club manito que es lo que te pasa Tenerte mi nene Poco tiempo que me llega con lo que se conviene Cada vez que fácilmente ya se mantiene Mi doble tempo es tan bueno que no tiene relleno Y encima la gente del público de una se entretiene La real La real A mí no me importa que griten la gente mía Él hace doble tempo pero solo dice groserías Porque música sin contenido solo es música vacía Sabe que yo no tengo más que práctica Mi mentalidad tan buena que ahorita suena high Música sin contenido no tiene sentido Porque Beethoven hacía desde inicio música clásica Porque yo sé que sigo con todo lo que pasa Porque tengo sinfonía Entonces va a decir que mi novena sinfonía Letra no tenía Eso no se vale Ya despidió las instrumentales Lo que fácil entra fácil sale Y tú no eres como estos animales Negro no vale Se nota que eso no vale Cuando hace música para Tik Tok Yo hago himnos nacionales Es que Popi es demasiado completo Ya, 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 ya 3, 2, 1 Esa mierda en el tempo no vale Porque yo sé que en el tempo con ejemplo lo contemplé y no me vale Mi mentalidad tan buena que tan solamente sale Por más que me diga que no puedo no me dispare Este dice que hace música para Tik Tok no Que hace música para himnos nacionales Entonces la próxima vez que un amigo haga un apoyo por Tik Tok No le critiques tus grandes promocionales Yo no lo grito porque lo sabes Yo no lo grito compadre Yo le apoyo los temas a mis amigos Porque yo soy responsable Pero si el tema es malo No se lo apoyo ni a mi padre Porque la música es consecuente Y el Hip Hop es responsable ¡Dios! ¡Noooo! ¿Qué tal? ¿Qué tal? Sí, pero se ve clara de Popi Si se ve clara de Popi Si se ve clara de Popi ¿En vivo? En vivo la sentimos más igualada Se sintió más igualada Se sintió más igualada Pero aquí sí es más clara Pero el tiempo de ese pelado Es muy bueno Ah, de Horus Muy, muy, muy buena edición De Popi De Popi No, patiño, rapea ¡Ren! 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 ¿Una bulla para ellos o qué? ¡Una bulla! ¡Ren! 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 ¡Oh! ¡Muchachos frente al público! Por acá ¡Math Brill in the house! ¡Mamano, tenme acá! Y no vieron esta! ¡¿Y el sí que es? ¡Mamano, tenme toda la cámara ahí! ¡Mamano, tenme 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 ahí! ¿Qué? ¡Mamano, tenme ahí! Eso pasa por estar tan entretenido en estos shows y no ver la cámara, muchachos. Muy buena batalla, muchachos. Por temas así es que valoramos tanto a Pupi y a gente distinta, muy interesante. Sin ir más lejos, denle like, suscríbanse y también entren al enlace de la descripción que está el Instagram y el enlace de la plataforma Morada para que estén al tanto de cada transmisión en vivo. Ahora sí, sin ir más lejos, ya. Como dijo el cirujano, parto con dolor, como dijo el químico, ha sido un placer y como dijo Pupi, ¡ahí nos vemos par de groupies! ¡Bien! 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 ¡Bien!